Hola, espero te encuentres muy bien. Para este tercer proyecto te voy a pedir que vayas al Drive y por favor descargues estas cuatro imágenes. Hoy día vamos a ver algunas herramientas para el retoque fotográfico. Tenemos el retrato, tenemos el 2 que es una puerta antigua, el 3 que es una fotografía en blanco y negro y el 4 es una imagen de unos tacos con un texto. Vamos a comenzar con el primer ejercicio que es la fotografía retrato. Esta fotografía retrato como podemos ver tiene muchas imperfecciones, es como una fotografía antigua en blanco y negro. Entonces, lo que vamos a hacer es quitar estas imperfecciones, lo mejor que podamos, de toda la imagen, y con la herramienta de clonado. ¿De acuerdo? La herramienta de clonado es esta, esta de aquí. Tampón de clonar. ¿Ok? Tampón de clonar, ¿no? Entonces, la seleccionamos, ¿ok? Y nos podemos acercar. Lo mejor que podemos hacer es acercarnos, acercarnos, ¿ok? Acercarnos. Con el scroll, ¿no? Del mouse, ¿sí? Podemos ampliar la imagen o con la herramienta de lupa, esta de acá. Lo que hacemos es apretamos Alt, apretamos Alt, buscamos un área que esté limpia, ¿no? Hacemos un clic izquierdo y con eso ya estamos asignándole esta área al tampón de clonar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ahí empezamos a ver cómo empieza a clonar. Si yo sostengo el clic izquierdo, voy a ver que aparece una X, un poco más abajo. Ese es el área que está clonando. ¿De acuerdo? Si yo quiero seleccionar un poco más arriba, por ejemplo, Alt, clic izquierdo, un clic nomás, suelto el Alt y entonces clon. ¿De acuerdo? También puedo ampliar el tamaño de mi tampón de clonar con esto de acá, ¿no es cierto? Aquí arriba, ¿sí? Pero siempre hay que tener cuidado de cuánto va a clonar, ¿no es cierto? Toda esa área va a clonar. Entonces, selecciono aquí, por ejemplo, y me voy aquí arriba, ¿no? Entonces, cada clic que yo haga va a estar generando el clonado. Así, así, y así voy limpiando. Me alejo para ver cómo está, ¿no? Hago un clic y entonces puedo empezar a ver cómo está clonando. y de esa manera empiezo a limpiar toda el área, ¿no? Poco a poco, no hay que desesperarse, poquito a poquito. Y la otra herramienta que también podemos utilizar es el parche, ¿ok? Este de acá, la herramienta de parche. La seleccionamos, ¿no? Y miren, clic izquierdo, sostenido, seleccionamos el área que queremos arreglar, ¿ok? Y luego clic sostenido de adentro y lo llevamos a un área limpia y soltamos, ¿no? Y si se dan cuenta, ya lo limpió. Lo bueno de la herramienta de parche es que mantiene la iluminación, ¿sí? El degradado de el área, o sea, revisa un poco el área que tiene alrededor y entonces el programa automáticamente lo que hace es agarrar la misma textura, pero manteniendo la iluminación o el degradado que tenga. Vamos a ver por acá otro. Así, lo llevamos fuera acá, soltamos, ¿no? Y entonces vemos que la textura es mucho mejor de esa forma. ¿Por qué? Porque además mantiene el degradado. Entonces, podemos hacer de las dos formas, utilizar el tampón de clonar, este de aquí, ¿no? O podemos utilizar también el parche. A veces una herramienta es buena, pero no necesariamente la misma funciona para todo. De preferencia no agarren áreas muy grandes porque si no se va a notar, digamos, el clonado, ¿no? Entonces, es mejor así, poquito a poquito, y de esa manera nuestro retoque pasa más desapercibido. ¿Ok? Poquito a poquito, con cuidado, podemos ir limpiando todas las imperfecciones. ¿No? ¿No? Obviamente, esta fotografía de retrato antigua tiene, ¿no es cierto? un fondo como degradado. Entonces, tampoco no es que debe quedar en un solo color o una sola tonalidad, ¿no? Debe quedar con cierta textura. ¿No? ¿Ok? Igual nos podemos ir hacia el cabello. Siempre es bueno acercarse lo más que se pueda, y entonces, por ejemplo, aquí yo puedo agarrar esto, ¿no? Y llevarlo por acá, más o menos por el mismo tono, y lo suelto. ¿No? Entonces, inmediatamente el parche ayuda muchísimo a esa corrección. ¿Ve? Si lo vemos de lejos, nos vamos a dar cuenta que se ve muy natural, ¿no? Igual toda esta zona y tal, ¿no? Entonces, con estas dos herramientas, el tampón de clonar y el parche, ¿ok? Continúan poco a poco por todo, el cabello, la frente, ojo, revisan todo, el fondo, igualmente toda esta parte de su su abrigo, ¿no? Entonces, lo mismo podemos hacer así, el abrigo, ¿no? Y vamos limpiando poquito a poquito toda, todo el abrigo, ¿ok? poco a poco, van a ver que la idea de estos ejercicios, ¿no? del proyecto 3 es que hagan, digamos, memoria, ¿no? memoria del proceso, ¿sí? Son varios ejercicios de retoque para que se acuerden cómo las herramientas funcionan. Muy bien, y una vez que ya tienen bien corregido todas las imperfecciones, ¿cómo colorizamos? ¿no? Una fotografía en blanco y negro la podemos colorizar. Tenemos la imagen para, recuerden que para quitarle el candado, ¿sí? le hacemos doble clic y entonces le damos OK. Entonces ya le quitamos el candado aquí. Luego, lo que vamos a hacer es generar una capa adicional con este símbolo de acá. Le voy a acercar un poco, este de acá, ¿ok? Aquí, clic, y entonces nos aparece una capa adicional que está vacía. Cuando está con los cuadraditos estos, como un tablero de ajedrez, quiere decir que está vacía. Vamos a seleccionar el pincel, ¿ok? La herramienta de pincel, y entonces podemos seleccionar, por ejemplo, voy a pintar su cabello, ¿de acuerdo? Lo voy a pintar de verde, verde, no importa, de verde, vamos a hacer una colorización muy de fantasía. Podemos agrandar, ¿no es cierto?, el pincel, y vamos a pintar así, pintamos, ¿ok? Pintamos todo esto, ¿no? Ya, por acá también. Entonces, en este momento el pincel está, digamos, tenemos que tener seleccionado la capa de arriba, y vamos a ver que el pincel hace su función de pintar encima de la fotografía. En esta parte de aquí, acá, vamos a buscar esta opción, ¿ok? vamos a darle un modo a esta capa que es el modo de color, ¿de acuerdo? Miren lo que ha pasado, ¿no? Le voy a poner normal, así es normal, y si cambio esta composición, el modo, lo que va a hacer es fusionar el color con la textura de atrás, ¿de acuerdo? Entonces, la parte donde nos hemos salido, digamos, del cabello, ¿cómo lo podemos arreglar? Con una máscara. Ponemos una máscara aquí, hacemos clic, y entonces generamos una máscara, ¿ok? Máscara de capa, así se llama. Igual, estamos en el pincel, y recuerden que con negro ocultamos y con blanco mostramos. Entonces, en este momento está en negro, si yo pinto encima, ¿no? Recuerden que estoy seleccionando la máscara, entonces puedo limpiar un poco, ¿no es cierto?, los bordes en donde está, se ha quedado el color muy afuera. si quiero que se vea otra vez el verde, entonces cambio este de acá, cambio a blanco, y paso encima, entonces puedo pintarlo bien. igual por acá, cambio a negro, y entonces limpio un poco su cabello, o lo que está, lo que sobresale del color, ¿no?, de su cabello. Limpio un poco, ¿sí? es bueno tener la dureza, ¿sí?, del borde del pincel que esté en cero, ¿ok?, ¿para qué?, para que sea muy suave el borde de nuestro pincel, y entonces se ve mucho más natural, ¿de acuerdo? de esa manera recorro el cabello, y entonces hago que solamente esté pintado su cabello. Ahora, este verde está muy fuerte, entonces, ¿qué puedo hacer? Me voy a la a la parte de la gráfica de la capa, ¿no es cierto?, a este lado, y puedo cambiar la opacidad, ¿ok?, entonces, por ejemplo, si le cambio al 40, ven que la intensidad del color ha bajado, ¿no?, entonces, supongamos, 20, entonces baja más todavía, ¿no?, puedo subirlo con la flechita para arriba y para abajo, puedo subir hasta que agarre una tonalidad buena, ¿no?, entonces, un poco más natural, ¿no?, ahora, por ejemplo, quiero pintar su rostro, busco el color, ¿no?, más o menos, por acá, creo que es, más o menos, por aquí, color piel, ¿sí?, y entonces, genero otra capa, otra capa, ¿sí?, y ahora, pinto su piel, le voy a poner el modo color de una vez para ver cómo va pintando su piel, ¿no?, ¿ok?, pueden escoger bien el color de la piel para que se vea lo más natural posible, ¿no?, entonces, de esta manera, voy pintando, pinto los ojos, ¿ok?, la nariz y la boca, ¿no?, ¿cierto?, los labios y los ojos los estoy dejando, ¿por qué?, porque luego lo voy a pintar, igual, cambio la opacidad, si es que lo veo muy artificial, ¿no?, y lo puedo ir bajando, miren aquí, de este lado, está en 71, lo voy bajando para que no se vea tan artificial, bueno, más o menos por ahí, ¿ok?, puedo seguir afinando el retoque, si me sobresalgo, ¿no es cierto?, lo que puedo hacer es, para no generar, para no borrar, ¿no?, para no hacer un retoque tan destructivo, acuérdense que podemos utilizar máscara de capa, lo activamos aquí, y entonces, con el color negro, voy borrando lo que me sobra, ¿de acuerdo?, entonces de esa manera delineo muy bien el rostro, y para los labios, otra capa, ¿no?, me acerco un poco más, y entonces voy a ponerle rojo, rojo, a ver, ok, vamos a ponerle rojo, cambio el modo, ¿no?, el modo a color, listo, entonces así, ¿no?, más o menos, ¿no?, ahorita le bajo, le genero una capa, digo, una máscara, perdón, y entonces, con el negro, con el color negro, puedo delinear mejor su labio, y también cambio la opacidad, ¿no?, 30%, más o menos, por ahí, ok, y de esa manera tengo ya los labios, y ahora voy a ir con los ojos, como es chiquito, le vamos a poner ojos, ojos azules, otra capa, ¿no?, cambio el modo, y entonces, pinto, con azul, más o menos, por ahí, azul, azul, al menos, parece que tiene ojos claros este señor, el modo está en color, y cambio la opacidad un poco, para que no se vea tan exagerado, y si se sobresale, por ejemplo, acá arriba, máscara, y entonces, con color negro, le voy quitando un poco, para que se vea un poquito más natural, ¿no?, ok, y así, continúo con, puedo cambiar el color de su camisa, de la corbata, de su abrigo, e incluso, del fondo, ¿no?, entonces, eso es lo que, tendrían que ustedes, hacer, o sea, terminar de colorizar, toda la imagen, de este retrato, van a encontrar también, esta imagen, de esta puerta, como de un establo, entonces, les voy a pedir también, que, eh, lo corrijan, corrijan, hagan el retoque, de la pared, ¿no es cierto?, del marco de la puerta, de la puerta, ¿sí?, y también de esta zona de la puerta, de la pared, y, eh, colorizar el piso, colorizar paredes, colorizar la chamarra, el sombrero, el marco de la puerta, la puerta, ¿sí?, y este lado, ¿no?, entonces, este es otro ejercicio, el segundo ejercicio, para que, sigan practicando, el retoque, de, eh, la textura, con las herramientas de, tampón, de, eh, parche, y luego, colorizar, entonces, en la colorización, siguen experimentando, con, las capas, y la máscara de capa, ¿de acuerdo?, todo esto, digamos, en función, de los siguientes proyectos, lo bueno de estos ejercicios, es que, eh, se van a enfrentar, con diferentes, eh, situaciones, en las que, van a, tener que utilizar, ¿no?, diferentes formas, el, eh, tampón, y también, el, eh, parche, de esa manera, van ganando, experiencia, con esas herramientas, además, de, la colorización, por, sectores, muy bien, nos vemos, en el siguiente video, adiós.